Estudiantes universitarios decidieron salir a las calles en una manifestación pacífica en el centro de Asunción. Exigieron justicia para los indígenas muertos de manera violenta en las últimas semanas. Con velas encendidas y un minuto de silencio, los manifestantes exigieron a los responsables del Ministerio Público un trabajo serio para llegar a los responsables de estos crímenes. Además, aprovecharon para denunciar la inacción del gobierno que es incapaz de brindar mejores condiciones de vida a los nativos. ¿Qué hace la Fiscalía con respecto a estos crímenes? Francisca apareció muerta al costado de la terminal en un baldío maniatada. No se sabe quién lo hizo. Tenemos el caso de Lorenzo Silva que fue baleado sobre la calle Jejui. Sí, al costado del Cristo Rey. Hasta ahora no hay ningún imputado. Tenemos un Indy absolutamente ausente con respecto a las problemáticas indígenas. Nuestros indígenas están siendo desplazados desde sus territorios. La situación de los indígenas en situación de calle acá en Asunción es lamentable. Tenemos un Ministerio de la Niñez ausente. Vos venís al centro de Asunción y vas a encontrar niños indígenas en estado crítico, en situación de calle, en su mayoría alcoholizados o drogados. Entonces, necesitamos acciones concretas para mejorar la realidad de nuestros nativos. Muchos pueblos originarios, muchos compatriotas indígenas son desplazados o mejor dicho expulsados de sus tierras donde ellos están viviendo. Y actualmente hay grandes sojeros, grandes ganaderos o grandes terratenientes. Simplemente que tienen sus tierras y con confabulación, con jueces, fiscales y la fuerza policial directamente lo que hacen es expulsar a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas de sus tierras.